Las abejas son pequeños insectos con mucho carácter, tanto que la vida de algunos depende de una sola picadura. Son muy territoriales y protegen muy bien su colmena, el lugar donde nacen de un huevo puesto por una reina y crecen para producir miel por el resto de sus vidas, que por cierto, para las abejas reinas es de un promedio de 3 años y las obreras de unos 40 días. Recolectan el polen de las flores, que es llevado a su colmena para producir miel, es elixir dulce que a muchos encanta y más a los apicultores, que llenan las necesidades de las abejas para poder producirla en grandes cantidades, el oro dulce. Sin embargo, en aras de producir más miel se introducen en Brasil para el año de 1957, 26 reinas de una especie solo encontrada en el centro y sur de África, mezclándose con la abeja común, creando un híbrido, la abeja africana, y que poco después revelaría su característica principal, la agresividad. Entre su personalidad encontramos que son muy sensibles a las molestias, extremadamente defensivas, al sentirse amenazadas atacan en cantidad y siguen a su víctima hasta 900 metros de su enjambre o colmena, causando solo en América Latina numerosas muertes anuales en constante incremento, y así recordamos a nuestro pobre angelito en su papel estelar cuando es atacado por estas mortalmente. Seguramente cualquiera piensa bien antes de molestar un panal de estos adorables animalitos que sin duda alguna saben cómo defenderse.